Mi pancita me de mi tecito y yo bien chula. Bueno, pues llegué con cara palita a la casa. Abrí cautelosamente para no hacer ruido. Y se me hizo extraño no escuchar la música que él ponía a la hora que trabajaba. Lo que sí escuché fueron unos géneros muy suaves. Y en la mitad. Entonces yo pensé, vale estar viendo una película porno y jugando con Manuela, ¿verdad? Entonces, abrí despacito, así cautelosa. ¿Y qué creen que vi? Vi a mi hombre en la cama con, con otro hombre. Me quedé parada en la puerta, estupefacta. Ay, me mareé, vomité y me desmayé. Ay, no. Aquel hombre, cuando desperté, aquel hombre que estaba desnudo en la cama con él, pues había desaparecido. Él me tenía en sus brazos y me daba aliento para revivir. Ay, yo sudaba frío. Y a la hora que abrí bien los ojos y miré los suyos. Ay, apuosos por un llanto que solo el silencio pudo descifrar. Y en los de angustia y dolor. Ya no hubo más que decir. Me incorporé y él solo me pidió perdón. Le pregunté que por qué no me había dicho la verdad, que por qué no había sido sincero. Y él muy cabrón, ¿saben qué me dijo? Que él siempre había sido bisexual. Que si así lo aceptaba, siguiéramos. Ay, sí, cómo no, pendejo. Me rompió toda la ilusión del hombre perfecto. Ay, ¿por qué?